La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Previda religiosa. Venta guadalupana. La danza del recuerdo. Venta de productos navideños. Vamos con la información. Con el primer domingo de Adviento se inició el nuevo año litúrgico. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, al inicio de la Misa Dominical, en la Catedral Angelopolitana, encendió el primer sirio de la Corona de Adviento. Además de recordarnos que con este signo se inicia el camino hacia las fiestas de la Navidad. El Adviento significa nuestra preparación al Adventus, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Durante cuatro semanas, durante cuatro domingos, estaremos preparando nuestro corazón para que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso este signo tan hermoso de la Corona de Adviento, en color verde, que significa la espera gozosa del Señor. Es un tiempo de esperanza, que es un tiempo no precisamente penitencial, pero para purificar nuestro corazón. Dentro de este ambiente de austeridad, la Iglesia nos dice ánimo, alegría, que estamos cercanos al nacimiento de Jesús. Previda religiosa. La pastoral vocacional trabaja de manera ardua para apoyar a jóvenes y señoritas que buscan descubrir la misión que Dios les pide llevar a cabo. Por esta razón, también invitan a señoritas de tercer año de secundaria en adelante que quieran conocer el sentido de su vida a participar en el encuentro Previda Religiosa, que se llevará a cabo del 20 al 22 de diciembre en las instalaciones del Seminario Menor Palafoxiano. Se contarán con todas las medidas sanitarias indicadas. Para más información e inscripciones, pueden llamar a los números 2224-09-0106 o al 222-280-9144. Venta Guadalupana. Con motivo de las fiestas guadalupanas, las religiosas Jerónimas de Puebla estarán vendiendo los días 11 y 12 de diciembre las tradicionales tortas de bacalao y de chile navideño, además de tamales, pozole y champurrado. Para realizar sus pedidos, puede llamar al número 222-164-9784 y recogerlos en el convento ubicado en la calle 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres han lanzado a la venta el libro La Danza del Recuerdo, escrito por la hermana Clarestela Sánchez Olivas, en el que hace un recorrido por la historia de las grandes celebraciones, de la santidad del Padre Yermo y aspectos de este santo que vivió e hizo muchas obras en Puebla. Tiene un costo de 200 pesos y puede hacer sus pedidos al número 2221-89-3078. Puede encontrarlo en los siguientes puntos de venta. Librería Guadalupana, Librería Mensaje, Casa de Música Santa Cecilia, Interior del Mercado Zapata, Local 36. Si desea entrega a domicilio, el número es 2221-03-01-52. Venta de productos navideños. Las monjas dominicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima ofrecen a la venta productos de temporada, mazapán sevillano, rompope, buñuelos, dulce de membrillo. Estarán a la venta hasta el 6 de enero. Puede hacer sus pedidos al número 2222-45-94-96 y recogerlos en el convento, ubicado en la prolongación de la 24 Sur, número 10919, Colonia Barrio de San Juan Xilotzingo. Puede visitar su página de Facebook, Monjas de Santa Rosa, Puebla. Preseminario de Navidad 2021. Con el objetivo de ofrecer al joven las herramientas necesarias para que pueda discernir el camino que Dios le está indicando para su vida, la Pastoral Vocacional de nuestra Arquidiócesis convoca a todos los jóvenes que estén por terminar la secundaria o preparatoria y que tengan inquietud sacerdotal a vivir el próximo Preseminario de Navidad del 20 al 23 de diciembre en el Seminario Menor Palafruxiano, que se encuentra ubicado en la prolongación de la 16 Oriente frente a la Colonia México 68. Para mantener los protocolos de sanidad, el cupo será limitado, por lo que es necesario hacer su previa inscripción al 222-409-0106. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.